Capitán Price, ese hombre es un cobarde. Al-Assad jamás se habría sacrificado. Hay un piso franco en Azerbaiyán que Al-Assad ha utilizado antes. Le envío las coordenadas. Entendido, Nibolay. Piaz, reúne al equipo. Nos vamos a Azerbaiyán. Sí, señor. He oído que en esta época del año es una maravilla. Ahí está el hombre de Kamarov. ¡Vamos! Al-Assad está en la aldea. Los ultranacionalistas lo están protegiendo. Perfecto. ¡Valeos! ¿Pero qué cojones está pasando ahí arriba? Son los ultranacionalistas. Están matando a los aldeanos. No podrán durante mucho tiempo. Los loweringos делают tentativas para ver. ¡Sacraca granada! ¡Pero unbelvenida! ¡Tienes un horso! ¡No hay perder! ¡Suscríbete al canal! 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 Este edificio está despejado. Vamos a revisar los demás. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda, queremos a Al-Assad vivo. Muerto no nos sirve de nada. ¡Vamos! ¿Por qué lo has hecho? ¿Dónde has conseguido la bomba? No era yo. ¿Entonces quién? No era yo. ¿Quién? ¡Dame un nombre! ¡Un nombre! ¡Quiero su nombre! Señor, este es su teléfono móvil. ¿Quién era ese, señor? Sakaef. Imran Sakaef. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!